Cuando no tenemos bien integrado el padre, es la famosa postregación, ¿verdad? Quiero no sé qué, no sé cuánto, encantaría tener un emprendimiento y decir, ah, ¿y desde cuándo estás pensando? Ah, 2008, ¿verdad? Pasa muchos años a donde sí tenemos los sueños y tal vez sí tenemos los vision boards, pero no hacemos el paso. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Felices de compartir con ustedes en esta oportunidad lo que, sin ser continuación, es el complemento de lo que trabajamos ya con nuestra invitada de la herida con la madre. Hoy el tema es la herida con el padre. Un tema que, por demás, está decirlo, es vital, es importante que nos hagamos conscientes de la función que tiene esta figura, no solo con que aportó la semilla para que nosotros vinieramos a la vida en complemento con mamá, sino que todo lo que nos viene del linaje de él, todo lo que está aceptado, todo lo que está negado, todo lo que no conocemos, cómo, aunque no lo conozcamos, está impactando nuestra vida y está impactando la vida de nuestros descendientes si no nos hacemos conscientes de ello, porque esto no se limita, no para solito. Y el ir conociendo, el ir agregando información en nuestra vida, información tan maloisa como la que nos va a dar hoy Tazo, es lo que nos va clarificando el panorama y eso nos lleva a tomar decisiones más amorosas hacia nosotros, hacia nuestros ancestros y hacia la vida en general. Hoy está con nosotros Tazo Hedershade, algo así se pronuncia su nombre, Hedershade, y ella es psicóloga, es consteladora familiar, felices entonces, como les dije, de que conversemos con Tazo sobre la herida del padre. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Tazo, qué gusto tenerte nuevamente acá en el estudio para conversar ahora de la herida del padre. Gracias Carolina, no, el gusto es mío, siempre tan linda. Qué lindo que usted dice, true. Es como ya trascender a más personas, ¿verdad? Sí. Yo encantada de estar aquí compartiendo, creo que comparto con usted que todos queremos avanzar en la vida y mucho nos ata desde el sistema familiar, ¿verdad? Desde el sistema de origen, eso se llama constelaciones familiares. O sea, nuestro sistema familiar nos ata, pero no nos ata por limitante, entiendo que nos ata por desconocimiento. Sí, como no estamos conscientes de todos los patrones y las implicaciones que tenemos, ¿verdad? Como estábamos hablando, a veces nos llega la conciencia a través de un libro, o a alguien que cuenta algo, o que miramos estos programas, que, uy, ¿verdad? Este tengo yo en mi vida. Sí, sí, yo cada vez me convenzo más de que son poquitas cosas, pasándonos a muchas personas y la diferencia que va a ser entre la vida de uno y otro es lo que elijamos hacer con eso que nos pasó. Sí, pero primero tienes que ser consciente. Sí. Ese es el primer paso a donde entran programas y todas las preguntas que usted hace a todos nosotros que trabajamos esas cosas, ¿verdad? Sí. Para quienes no han tenido la oportunidad, les invitamos a que vean, ahí encuentran en nuestra página en YouTube, Carolina, la mujer de hoy, el programa anterior que tuvimos con Tazo, pero me gustaría si pudieras hacer una breve introducción y por qué es igual de importante también, Tazo, atender la herida con el padre. Si haces ese breve resumen de la herida con la madre. Claro, con mucho gusto. Como soy psicóloga, pero psicóloga sistémica, miramos los sistemas, pero el más importante que realmente tenemos es directamente con padre y con madre. Como usted decía, sin padre no nacemos. Aunque fuera con inseminación artificial, siempre ahí hay un huevo y hay un... Hay un hombre. Hay un hombre, sí. Ese no podemos quitar de la naturaleza, ¿verdad? Y la relación con la madre. Yo trabajo mucho el dolor con la madre siendo también mujer, porque la relación de una mujer con su madre es diferente que un hombre con su madre y también hoy hablo yo desde mi perspectiva de mujer con padre. Y para el hombre no es ni peor ni mejor, simplemente diferente también el hombre con su padre, ¿verdad? Como usted decía, tenemos un hombre importante en nuestra vida, una mujer. Bueno, realmente no. También están los abuelos, están los bisabuelos, están los ancestros. Hasta el origen estamos conectados, como usted decía, con el... Realmente con el todo, ¿verdad? Porque la psicología sistémica parte, que somos uno y que venimos desde el mismo sistema. Obviamente, para una persona individual, lo más que... No quise decir marca, pero creo que esa es la palabra. Es obviamente el nacimiento, como yo llego a la vida y como entonces veo la vida, y luego mi madre y mi padre. Esas son las dos relaciones. Ahora, las mujeres, por estar en la esfera de mujeres, ¿verdad? Tenemos más la tendencia de entregarnos por ella, de salvar a ella. Cuando vemos que no está muy bien, como decía yo a usted, cuando estamos en etapas de desarrollo, en las primeras etapas de desarrollo, yo relaciono todo conmigo. Si pasa algo con mi madre, yo pienso que yo hizo algo que hizo mal a mi madre. Y a veces este es reforzado en el sistema. Que te dicen, no vaya a enojar a tu madre, no hagas eso porque se va a no sé qué. O haga tal para que tu madre no se... Estos dichos. Pero tenemos la tendencia de verla. Vemos su dolor, vemos su tristeza, vemos su impotencia, vemos también a donde ella no ha podido realizar sus sueños. Como yo siempre digo, lo lindo de la constelación y lo sistémico es que no vemos solo el individual. Realmente es la ciencia de relaciones, ¿verdad? La ciencia. Vemos la relación. Tampoco vemos como que hay que mejorar algo en tu madre. Eso no va a haber. Pero también vemos el contexto. No es lo mismo de ser nacido, como yo, en 74, o en la generación de usted o las generaciones que nos escuchan más después. Lo social también, siempre el intercambio con lo social, también marca mucho las relaciones. A los sistémicos decimos que el hombre y la mujer no son tan diferentes, pero creo que la educación sí lo vemos, en la sociedad sí vemos eso. Es muy marcado todo lo que nos da en nuestro padre, muy marcado como buena, el cuidado que nos da nuestra madre y también es como un determinado cuidado que hay que tener como ser buena madre, nuevamente yo, ¿verdad? También como ser un buen hombre nos dan esos parámetros, ¿verdad? Pero vemos mucho nuestro dolor de la madre desde una perspectiva de la niña, como usted decía, la niña interna o el niño interno. Por muchos acontecimientos, quedamos en nuestra vida paralizados ante la vida o quedamos mirando a nuestra madre desde los tres años que me pasó algo. Yo porque vengo más con rollo desde el parto, entonces eso me costó descifrar, porque realmente no tené memoria de nada, ¿verdad? Pero mucho miramos así como cuatro años. Ahora tenía un cliente que con tres años se muró, ¿verdad? Y quedó ahí desde esta perspectiva mirando a la madre por acontecimientos que después pasaron ahí. Y nuestra invitación es ver el dolor de nuestra madre, pero ya no apropiarlo como nuestro, ¿verdad? Tenemos nuestros dolores por cosas traumáticas, con cosas infantiles, acontecimientos difíciles que no tenemos ahí la capacidad de protegernos, no tenemos la capacidad de seguridad, por eso tenemos nuestro padre un rato en la vida. Por eso se dice, Tazo, la frase de cuando le agradeces a mamá por haber tomado la vida al precio que le tomó. Sí, sí, porque ella también se pone en riesgo. Recuérdese, ahorita es menos, pero cuántas mujeres mueren dando luz, o el hijo muere, o tienen abortos espontáneos, ¿verdad? Hay mucho riesgo, ¿verdad? Y tú decís, tú ves a tu madre y dices, oh, porque la madre mía, tres partos horrorosos. Entonces, cuando yo la veo y es así, chaparrita, ¿verdad? Y dije, que campeona, ¿verdad? Porque después de un parto horroroso, bueno, usted me imagina, ¿qué conoce de eso? Hizo otro, y luego todavía otro. De ahí tuvieron que pagar, porque casi se va, se muere en el parto de mi hermana. Sí, entonces son grandes riesgos que realmente toman, y más grande el riesgo que tú tomas también es tu magnitud del amor, ¿verdad? Que tienes, y a veces olvidamos de ver eso, ¿verdad? Solo vemos su debilidad, o vemos que nunca dijo nada, o vemos que no cumplió su sueño, entonces son cosas bastante chiquititas cuando vemos que se puso en riesgo, bueno, con tantos hijos que tuvo, ¿verdad? Y eso que ella vivió, ¿está influenciado o no, Tazo, por el tipo de hombre o relación que tuvo ese hombre con quien procreó sus hijos? Creo que más es los traumas que ella arrastra del linaje femenino de su madre. Y por eso el dolor con la madre, la herida con la madre, se trata de eso, ¿verdad? Todo, como yo estoy ante mi madre, ella estuvo con su madre, entonces lo que no llegó aquí no me puede dar, y yo reclamo, ¿verdad? O yo demanda, como decimos, pero tampoco le dieron a ella. La cosa es que no sé, a mí me tuvo con 30 años, 30 años de su vida, no conozco, o que han contado, pero tú sabes, o te cuentan lo fatal, o te cuentan lo bonito, pero nunca te cuentan el relato en su total, ¿verdad? Por los dichos y cómo ella te dice cosas, te das cuenta, ah, esta es su creencia, ¿verdad? Como ella siempre me dice, no, al final todo hay que hacer sola. Así, ese es uno del dolor del padre, porque obviamente ella no lo tuvo. Ah, ok. Ahí te quedas con esa creencia, porque no es cierto. Si yo veo alrededor, digo, no, sí, tengo que hacer muchas cosas sola, pero no estás sola, no es cierto. Viene de otra época en la vida de ella. ¿Cómo surge entonces la herida con el padre? Con el padre, la herida surge para una mujer más o menos igual. Siempre son las ausencias, emocional, a veces físico que no esté, a veces la separación de los padres, ¿verdad? A veces dicen que son divorciados, han llevado a cabo el proceso, pero muchas parejas también están juntos y ya se ve el divorcio. Viven juntos o están divorciados en el corazón, diría yo, sí. ¿Verdad? A donde yo digo, ah, tengo que rescatarlo, ¿verdad? Está difícil para él, está en peligro de vida y yo doy mi vida por él, ¿verdad? Yo me entrego por él. la cosa es, el padre da más la esfera como mental, ¿verdad? Podemos relacionar enfermedades mentales ahí, más la parte física, ¿verdad? Y más la parte de cuánto yo me valoro, cuánto confianza tengo en mí misma y el accionar, ¿verdad? Porque el padre en la relación, digamos, si has tenido los dos, en mi caso, siempre te va a poner un poco más en riesgo en el mundo afuera. Juegan diferente con nosotros, ¿verdad? A mí sí me decían, ay, ¿quieres reparar eso? Repara, mi madre, pero estabas con esas máquinas, ¿verdad? Entonces, la madre nos tiene mucho más en la zona de confort. El padre sí nos hace tomar riesgos, ahora sí tenemos que aprender el riesgo, que no tomamos el riesgo que nos lleva a la muerte, son riesgos pequeños a donde yo voy explorando, ¿verdad? A donde yo aprendo con la experiencia. Y eso vemos en nuestra vida, más como mujer, cuando no tenemos bien integrado el padre, es la famosa postregación, ¿verdad? Quiero, no sé qué, no sé cuánto, encantaría tener un emprendimiento, y decir, ah, ¿y desde cuándo estás pensando? Ah, 2008, ¿verdad? Pasan muchos años a donde sí tenemos los sueños y tal vez sí tenemos los vision boards, pero no hacemos el paso, ¿verdad? ¿Es porque no tenemos integrado esta parte del papá? Sí, porque es como usted decía, está la niña interna, yo aprendo de apapachar mi propia niña interna, ¿verdad? La sanación, yo digo, no, yo espero que padre y madre lo hacen, pero no lo va a hacer, ahorita yo. Luego entero a mi madre, ¿verdad? Entonces, yo dejo, la herida con la madre es que yo dejo el dolor de mi madre con ella, ya no me pertenece, ya me puedo ocupar de mi niña, y voy con mi niña en manos por la vida, un tiempo, ¿verdad? Porque hay un tiempo que uno dice, ya la apapaché y ahorita ya soy tazo de 47 años, ¿verdad? Tengo que asumir. Si empezaste a cuidarla ya en conciencia desde hace rato, es como llega un momento en que ya camina en libertad contigo, pero si no la has visto ni cuidado y está desatendida desde el origen por tu mamá y tu papá, la tienes que nutrir para después ya darle esa como libertad, ¿verdad? Sí. Solo te acompaña, fíjate que te escucho y pienso, si integrar a papá, así como lo estás explicando, nosotras las mujeres con papá, ¿cómo lo hacen o cómo les afecta a los hombres cuando no tienen integrado a papá? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que hacemos es edificar al padre interno y la madre interna, a esa vamos y la niña interna. Entonces, me hago completa y ese es a donde vamos a abundancia. Uno dice la abundancia es como correr atrás de cosas, pero no, es como me hago abundante cuando yo integro. Yo digo, ahorita me hago mi propia madre y me hago mi propio padre. Ahora, para un hombre, sí, es diferente. A veces, los hombres no han tenido el acceso al padre. El padre, sí, tal vez ha estado en una forma u otra, lo que pueden también, pero la madre no ha dado acceso al padre. Ahí hay un paso más que se trabaja en una constelación. Muchas veces, porque sí, la relación ya se terminó entre padre y madre y a veces también porque viene la madre con un trauma propio a decir, los hombres no son buenos o los hombres son malos. Porque no decimos este hombre es así, decimos todos, cuando no hemos cenado decimos todos. Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todos los guatemaltecos son así, todos los holandeses son así, los prejuicios, cuando vamos con grupos grandes. Eso es lo que yo aprendo, yo digo, aquí con esta persona, este me pasó que no, que fue difícil para mí, doloroso para mí, fue fatal para mí. Pero no pongo en toda la persona, es este hecho. ¿Podrías ampliar un poco más el efecto tan perjudicial que tiene que la madre no le dé acceso al hijo al padre? Sí, pues sí, se queda sin padre, sin acceso y muchas veces este es un distanciamiento a donde el hombre sí quiere y no puede, pero la madre realmente está inconsciente de eso. Hay pocos que realmente no lo ves, no, hay que proteger y es malo pero hay muy pocas realmente que están conscientes, que hablan eso consciente. Entrevistaba en una oportunidad a una psicóloga mexicana y ella, su reto es hacia quienes escucharan la charla es atrevernos ante todas las mujeres que consciente e inconscientemente les están negando el acceso al padre a los hijos, es decir, la frase tienes permiso o derecho de amar a tu papá tanto o más que a mí. Dice que no pueden decir la frase, no la pueden decir, o sea, sienten que como que el hijo tiene solo la capacidad de amar a uno de los dos y que si ama al otro no le es leal a ella y como que a ella le está costando, ¿verdad? y entonces, o sea, como si él es malo con nosotros, tú siquiera tienes así deseos de amarlo, o sea, esas son las heridas que les trasladamos las mamás a los hijos y ahí es donde les prohibimos porque hay mucha mamá soltera, creando a los hijos y a las hijas solitas y entonces por el mismo dolor y por el mismo desconocimiento quieren que los hijos paguen facturas caras de errores de las malas elecciones que hicieron ellas en su relación con esa persona. Entonces, dice uno, wow, o sea, si es grande el daño que estamos causando. Sí, sí, sí. es que ahí usted dice la palabra lealtad, eso es. Entonces, si yo como hombre quiero tomar a mi padre pero no tengo acceso inconsciente, consciente, yo hago una traición y no puedo porque al final toda mi vida he confiado aquí con mi mamá y eso no conozco y además me han dicho uy, fatal, aunque yo en mi ser sé que yo parezco 100% a él. Ese es el conflicto la batalla interna que tenemos todos. Eso, entonces, sí, tú puedes pedir a tu madre por favor dame permiso para ir con mi madre y para la mujer es realmente decir, sí, en un momento escogí a esa pareja porque justo hoy tenía un cliente que me dijo cuando yo visualizo a mi padre y mi madre mi madre ya está como mirando a mi padre como que como, ¿verdad? yo le dije sí, pero usted debe entender que ella sí fue adulta y de ahí sí elegimos nuestras parejas que después no nos va bien es cierto todo es cierto ¿verdad? pero sí le elegimos tenemos 50% entonces tu padre y tu madre en un momento estuvieron juntos placer o no placer eso no importa de ahí saliste tú y por ende está en ti entonces negar o excluir porque no fue como la madre quisiera o porque si hay comportamientos que son dañinos porque eso sí hay ¿verdad? no significa que podemos decir que no tenemos padre ¿verdad? eso más bien es a donde una constelación familiar es tan sanador porque en tu ser lo tomas aunque después no tienes contacto porque alguien que te ha pegado yo no como psicólogo no diría haga una relación a la cotidianidad no pero sí es como reconocer en ti que esta persona esté ¿verdad? con todos sus talentos y también con todas sus sombras entonces me amplío con todo eso es como que usted toma todo su padre hay cosas que me gustan no me gustan pero a nivel sistémico eso no importa simplemente lo tomas y luego tú decides que quieres tú dar ah yo no yo ya llegué al momento que yo dije quiero sanar porque ya no quiero dar daño yo ya quiero dar amor yo ya quiero ver las personas yo ya quiero que avancemos que sí podemos accionar eso es lo que yo quiero para mis clientes estamos paralizados yo estuve muy paralizado en la vida y siempre decía yo quiero avanzar no hay tiempo quiero avanzar te contaba yo a ti fuera de cámaras y micrófono la experiencia que había tenido al ver la película el documental muéstrame al padre de los hermanos Hendrix y ahí ahí pude yo percibir a mi niña interna no adentro de mí sino a mi lado como observadora también del documental y ver su carita de que ella tenía como esa mirada de necesidad angustia de como no quiero que te enojes pero como que mira también que yo necesito amar a mi papá entonces cuando yo se lo puedo ver a ella y le pregunto tú necesitas amar a papá porque yo no se lo había permitido entonces me dice que sí con su carita y mueve la cabeza y me dice que sí entonces rompo en llanto y le digo tienes todo el derecho de amar a papá más allá de que hizo que no hizo que dejó de hacer por qué lo hizo lo que sea que haya pasado es esa sensación como de alegría porque se estaba integrando en mí porque o no tomaba nada o tomaba muy poquito y como que no se puede tomar tú estás explicando ahorita que se toma sistémicamente se toma completo a papá y una vez se integra de ahí a uno elige qué quiere que permanezca vigente en uno de las cosas como él era hizo sus sueños dejó de hacer dejó de soñar lo que sea que él haya hecho y te digo que te contaba también fuera de la de la entrevista que hoy para mí es mucho más fácil ver las cualidades o características que tenía mi papá y que sin yo darme cuenta yo las tengo también y seguro que también tengo defectos de mi papá como tengo defectos de mi mamá tengo virtudes de uno y tengo virtudes del otro entonces pero el poderlo ver ya sin guerra sin complicación sin dolor y ver como lo que tengo de ellos me enriquece la vida me da la fuerza me hace sentir como con dos piernas dos brazos dos ojos dos oídos o sea me hace sentir como completa en mi caminada hacia la vida y yo creo que entonces de ahí me viene a mi fuerza o valentía o ese ese ir hacia adelante taso porque hay cosas que me cuestionan hay cosas que no me cuestionan porque digo yo no sé de dónde es pero de algún lado viene y amén por de dónde venga y voy avanzando pero qué bonito es podernos hacer conscientes lo que viene a la vida nuestra yo hablo como mujer de de integrar a a papá entonces uno podría ver taso en una constelación si a sus dos papás están muertos si mamá nos dio acceso a los hijos de tomar a papá si se ve sale ahí si se ve si se ve y si se puede corregir también eso de 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 llevar al punto de si es válido háganlo tómenlo si 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 porque eres tú que toma esas decisiones antes decimos todavía en constelaciones que la madre que tenía que pero hoy no tocamos esa esfera pero yo puedo sí cambiar mi perspectiva ok yo sí puedo pedir digamos a mi madre permiso para ir al padre y se nota se ve en la constelación que abre el paso o que aparece el padre esos son los movimientos que vemos verdad en la constelación aunque están sus padres en la otra dimensión muertos a veces están todavía paradas como representantes porque para ti ahí quedó la vida suspendida y luego vemos que a veces después pueden descansar también cuando tú te has acercado es que la sanación realmente es una decisión donde digo yo hoy yo me acerco a mi mamá aún con todo y miedo porque como yo siempre una frase es aún con miedo me acerco a ti aún con miedo voy un paso tú haces realmente el movimiento y ese es cambio de perspectiva entonces eso es lo que cambia tu vida cambia porque tú tienes otra perspectiva y como que si se abre el sistema y no es aquello ay no y si mi mamá dice que no y si mi mamá o sea ya el miedo la mente de la persona que pueda meter a que algo no salga en ese movimiento puede interrumpir el movimiento las creencias limitantes del que está constelando caso no me parece justo tienes un representante ah no estás tú estás quien te represente para no meter cabezas si si porque uno digamos tú tienes un representante también para ver el tema simplemente desde la dimensión del tema porque uno es un mundo yo tengo 20 mil rollos pero hoy vamos a ver uno entonces se hace una desociación entonces tu representante solo ve en este momento a donde queda suspendido como es la relación con tu madre o con tu padre o con ambos porque tú puedes constelar los dos en un solo entonces aquí hay un movimiento en la persona hay un movimiento de todo pero el representante solo va a sacar el sentir no es mental es corporal por eso yo amo las constelaciones porque son muchas cosas que no tenemos en la memoria un trauma nunca es hilado de A a Z toda la historia completa no se puede no queda así queda desfragmentado en el cerebro y más cuando somos pequeños que el cerebro todavía está desarrollándose entonces para algunas cosas la terapia habla muy buena pero la constelación realmente ve ese aspecto a donde no podemos decir estoy así porque me pasó esto eso es lo genial y eso es lo que yo descubrí porque muchos no tocan trauma pero yo dije pero estoy mirando trauma son enfermedades infantiles donde están en el hospital batallando por su vida trauma de ahí violencia sexual decir si no pero es que no no esto es lo que pasó y luego trataron verdad y no podías decir porque si no una persona se iba a matar todo tapado entonces yo digo realmente estaba mirando cosas muy traumáticas de la persona de la historia personal luego de la madre porque mi madre nunca contó nada entonces ya sabes que es horroroso porque si no todavía te dan un poquito verdad y luego de la madre de tu madre y ahí vas que es el trauma transgeneracional entonces constantemente ves esa dimensión cuando la constelación va a esa profundidad entonces en ese trauma transgeneracional no se salta ninguna generación viene de la abuela a la madre a la madre a la hija de la hija a la nieta y no hay se salvaron una generación o dos y hasta el otro hay como que de la abuela a la nieta es como más con algunas cosas no es que pasan pero aquí es como silenciado y aquí aparece pero como siempre decimos vivimos en un en un mundo binario verdad la polaridad entonces aquí todavía es muy tabú pero todo el mundo sabe siente la tensión pero aquí es como aparece acaban de venir un cliente y dijo había mucho incesto línea abuela después la línea de ella y luego no perdón la madre ella también luego la abuela entonces la tres y me dijo sí yo realmente no sé salió en una constelación pero mi hermana tiene una relación con un familiar ahí y es abierto y dije sí gracias a Dios bueno lo vi gracias a Dios porque se destapó entonces todo lo que tú duras porque tú no sabes en ti no quedó como así es cierto tu madre también y tu abuela también y tu bisabuela también esto está tú crees o sea es que veo mucha importancia en lo que es abuela madre hija que sucede que sucede con abuelo padre hijo como eso impacta también en la herida con el padre sí eso es el herido con el padre porque siempre vamos con el padre de y luego el padre de el padre de ese es el linaje masculino directo luego obviamente se toma todos los hombres del sistema que fuera un tío un tío abuelo y también la parte masculina de tu madre porque al final ahí está su padre también ese sería el trabajo completo pero el herido con el padre es tú con tu padre y luego él con su padre más para un hombre verdad porque es la línea directa a donde le llega este cómo ser hombre cómo ser padre cómo poder accionar cómo poder estar con el grupo de los hombres cómo poder liderar cómo poder marcar paso ese para el hombre es muy importante más porque se mueve más en la esfera pública eso es lo que hemos visto la cosa es que hemos puesto que esto es y para la mujer es esto mientras somos los dos en uno para todo debe estar todo pero eso es y esa relación fragmentada con el padre en el caso de nosotras las mujeres cómo nos impacta a la hora de elegir a la pareja a la hora de relacionarnos con nuestros hijos varones con el jefe con un hermano correcto eso es porque como tú estás con tu padre estás más bien esa es como usted dijo la figura o el rol o más bien el patrón lo que tenemos con nuestra pareja hombre con nuestro jefe porque si del padre viene cómo manejamos la autoridad si tienes muchos problemas con la autoridad con la policía a nivel legal no sé qué ese viene de ahí es como en relación con todos los hombres con los hijos es matizado porque como siempre ellos van a decidir qué inconsciente qué patrón van a jalar entonces puedes tener hijos hombres bien distintos uno que está muy apegado o uno es como que sí tomó todo el padre y va bien en el mundo ahí es diferente cuánto influye la acción o la relación que tiene uno con el hijo que es apegado o con el hijo que tomó todo y va bien en la vida cuánto influiste tú como mamá para que este se limitara y se apegara a ti y al otro que sí le diste alas o él tomó sus propias alas y voló sí eso depende de tu conciencia y tu proceso de sanación de cada individuo sí 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 como madre sí por eso hay tantas mujeres constelando porque tú tú dices no quiero eso para mis hijos y luego lo ves no sé usted si reconoces eso entonces de ahí es porque es algo en ti porque ellos simplemente como usted decía imitan imitamos imito si yo veo a mis padres así como pareja yo tengo mucho que yo pensé ah la pareja es así pero luego hay no sé cuántas parejas en el mundo y todos son distintos escuchaba una charla no hace mucho y decía el expositor ahí que el tema estaban estaban hablando era porque a nosotras las mujeres nos cuesta tanto poner límites decir que no entonces explicaba el expositor que es porque nosotros le dimos como ese peso de papá que el papá es el que dice cómo se hacen las cosas se dicta cómo se va a modelar cómo todo se va a regir uno en la vida entonces después le damos esa imagen a lo cultural a lo social y entonces decirle que no a lo cultural es como decirle que no a papá y eso es impensable entonces a papá hay que bajar la cabeza hay que obedecer hay que tomar como bueno único y verdadero lo que él está diciendo entonces que por eso eso está tan impregnado en nosotras que por eso nos cuesta tanto decir que no yo hacía wow iba en mi caminata y hasta paré retrocedí lo volví a escuchar y yo dije wow que me hizo tantísimo sentido que yo dije wow o sea quitémosle a la sociedad a la figura de papá porque entonces nosotros vamos a estar autolimitando o reduciendo nuestra fuerza nuestro poder sí y tiene eso es eso es muy bueno que lo decís porque eso es le han dicho tenés el ser padre es así pero entonces nosotros como mujer muy poco tenemos acceso a ese padre porque es un padre sin emociones es un padre proveedor es un padre ausente es un padre así y no yo no aprendo poner límites cabal cabal eso eso es porque él me va a decir hasta aquí y justo es el juego entre tengo que obedecer obviamente verdad porque seguridad y protección pero hay un momento en la adolescencia porque la creatividad y como yo estoy con mi sexualidad también viene del padre a donde cuánto margen hay que yo puedo hablar con él cuánta apertura hay con él que puedo porque la comunicación también viene del padre cuánto yo puedo decir mira necesito no sé qué o para mí esto es bueno si ahí la puerta está cerrada muchas veces para las mujeres verdad porque es así entonces no aprendo eso yo aprendo eso a nivel juego verdad cuando constantemente yo estoy con mi padre y puedo preguntar y me da consejo lo que tú quieras espero que haya apertura emocional a eso a mis necesidades que constantemente son cambiantes en el desarrollo que tenemos como persona y como mujer y como hombre que estoy leyendo ahorita un libro que habla precisamente de eso de la percepción del individuo antes si fueron o no satisfechas sus necesidades las que le va a hacer desarrollar un apego seguro o un apego evasivo verdad o ansioso entonces desde ahí es donde seguimos nosotros si la situación con nosotros interna está ansiosa o evasiva porque no nos sentimos con las necesidades cubiertas cuando éramos pequeños vamos a llevar como esa mirada como que globalizamos esa carencia y llegamos a caer a un estado donde por más que hagamos tengamos sepamos nos vamos a sentir suficientes y vamos a vivir en la ley de hace falta necesito no sé qué es pero no estoy completa así es así es es que el apego el estilo de apego es muy importante y ahí el aporte de Bert Hellinger a donde tuviste un movimiento interrumpido con tu madre o con tu padre y muchos hemos tenido eso si tú naciste y los primeros horas o días no estuviste con tu madre que pasan a muchos de nosotros entonces tenés un movimiento interrumpido que constantemente es porque tú lloras porque ahí no tenés mucho esta forma de expresar esta forma de expresar y ahorita te dije no llores ¿verdad? pero yo aprendí que esta era mi expresión es que es bien complicado porque lo que yo tengo de herramientas cuando soy pequeña hoy tengo muchas más herramientas pero ahí tengo poquitas si no llega nadie yo digo bueno aquí o tengo que parar de llorar para que alguien yo aprendo que no puedo mostrar nada tengo que estar así invisible para que alguien llegue a nutrirme o dar calor o lo que sea o molesto lloro mucho y me atienden o me quedo calladita y espero en silencio que en algún momento alguien se acuerde de mí y me venga a nutrir y atender sí entonces ese llevamos y esa es también la herida con el padre y la madre que no tengo si no puedo confiar en mi madre por todo esto porque a veces no es mala onda como yo digo es el movimiento interrumpido pero tenemos un gran ira un gran enojo que tú no encuentras yo no encontraba ese gran enojo hasta que conocí la constelación y mis representantes pobres y así ups eso está en mí qué miedo pero esto es lo que uno desarrolla y la gente si te ve y tampoco confían en ti tú abandonas antes porque tú no confías la gente no confía en ti entonces el dolor de madre y dolor de padre decimos confío en ti primero vamos a confiar en ellos pero eso es como es lindo así de hablar pero ya cuando tú visualizas tienes que decir y lo dices honestamente debe de venir de tu corazón la frase así dicho es un conecto con el corazón y eso te iba a decir cuando usted hablaba de su niña interna al final lo que queremos decir es te necesito amar pero es realmente te necesito todavía porque desde esa perspectiva no está pero si lo necesitamos y esta es toda nuestra batalla yo digo no te necesito porque ya no te necesito pero no realmente ahí sí entonces estoy con esto no lo quiero necesitar pero realmente padre y madre sí necesitamos un buen tramo en la vida en una manera de una manera de cierta manera y llega algún momento en que ya no los necesitemos y no es que no es que no lo necesitemos por autosuficiencia sino que porque como que maduramos internamente y como adultos nos metemos en la vida o sea avanzamos en la vida ya como adultos ya no como niños porque creo yo que mientras tengamos un poquito de niños vamos a vivir en exigencia en carencia y siempre siempre le vamos a estar reclamando y pidiendo a mamá y papá más allá de la edad que tengamos porque es ese niño interno que sigue peleando por lo que cree que se merece ¿verdad? sí por eso el concepto de merecimiento es difícil de trabajar porque si estás desde esta postura patrón no te funciona obviamente tú mereces todo pero Dios te da todo la cosa es que tú no miras o no es bueno o lo que sea pero no es eso pero es como usted dice tengo que madurar a donde yo puedo decir la frase lo que me has dado es más que suficiente lo que me has dado es más que suficiente a veces no logramos decir eso es como bueno lo que me diste ha sido suficiente ¿verdad? pero si yo digo eso yo puedo decir a mí misma porque hoy tengo que decirlo a mí misma yo soy suficiente si mi padre me dio más que suficiente mi madre me dio más que suficiente este automáticamente me hace suficiente tal como ahorita estoy no tengo que ir a terapia para tener una pareja o no tengo que no sé qué para empezar un emprendimiento no aquí hay suficiente y lo puedo aplicar a mamá y a papá lo que me han dado es más que suficiente sí porque ahí viene directo esos son los portales como nosotros decimos y luego los abuelos los abuelos también son claves hay mucho talento ahí como usted decía sí yo tomo partes feos pero realmente son como sombras ¿verdad? son partes que uno a veces hay como comportamiento y actuaciones que uno no quisiera hacer ¿verdad? que no quisieras ser alcohólica no quisieras pegar niños o lo que sea estoy de acuerdo pero todo todos son patrones ¿verdad? entre el dar y recibir pero como es una persona lo que más me cuesta son mis propias sombras porque obviamente tengo miedo si lo expongo a usted ¿qué va a decir? si me va a dar la aprobación o no porque yo todavía y este también es con el herido con el padre la aprobación ¿verdad? hay un momento donde lo pierdo necesidad de progresión viene de la herida hay un momento a donde yo siento que lo pierdo entonces cuando lo pierdo lo que yo hago es lo que llamamos en constelación un movimiento de retiro esto es cuando ves los representantes que van atrás nos retiramos pero nos retiramos de la vida ¿verdad? y luego yo hago un mecanismo de adaptación para obtener su atención eso es lo que yo hago o soy muy buena en deportes o tengo buenas notas o soy muy bonita o o lo escucho cuando habla que tu madre no sé qué que no sé cuánto es decir yo es confidente ¿verdad? horrible ¿verdad? tienes que salir pero esos son como los mecanismos de adaptación y como yo obtengo su atención y como obtengo yo su aprobación ¿verdad? en el ser mujer o en el ser hombre eso es lo que tenemos que entender que aunque no tengo relación con él tú como hombre no tienes relación con él ese sí ese patrón queda en ti ¿verdad? ahorita atendí un cliente me dijo sí mamá un hombre me dijo va súper con las mujeres sí y con los hombres yo ya sabía la respuesta ¿verdad? pues como uno ¿verdad? no le va bien no yo le dije sí tú estás aliado con tu madre ¿verdad? o falta volar o te tomó como pareja que en ese caso fue porque siempre en la constelación tienes que ver que eso es lo lindo que siempre va a haber que es para ti en particular ¿verdad? no hay generalidad pero eso sí entonces me dijo quiero un emprendimiento siempre así o te hace psicólogo pero tienes que cobrar porque ahorita todo el mundo te jala en la manipulación y eso ya no es ayudar eso es ser cómplice ok ¿cómo se puede sanar el movimiento interrumpido con papá? sí ahí la constelación para mí es lo más efectivo porque de ahí tu representante ve si en tu alma en tu ser está si te puedes acercar yo veo si si la madre hay o hay otros también a veces que bloquean ¿verdad? ¿esos otros quienes pueden ser abuelos o quienes pueden bloquear? sí puede ser cualquiera ahí no es como que no más es la madre lo que yo he visto pero ahorita que te dije eso pienso ¿qué pasa con a veces no es ni la mamá la que no quiere darle acceso al hijo o hija al papá sino que son los abuelos sí sí correcto son ellos los que los que dicen la abuela sí porque la abuela puede haber tomado al al nieto como hijo es que no por eso tienes que ver la constelación ¿verdad? porque casi ninguna relación es como ordenado entonces si se desorden o hay un corte digamos del bisabuelo a abuelo ya queda cortado entonces ya toda la línea que viene después horrible ¿viene con interrupción? sí tiene con interrupción no tiene acceso al padre a veces se le mueren temprano o a veces son figuras públicas que no tienes acceso o cualquier manifestación digamos pero no hay no hay yo a veces lo han tenido en la casa pero siente que emocionalmente nunca hicieron click o que era peligroso en una manera que siempre pero eso es lo que por eso la constelación ahí nos dirá me pasó algo extraño hace un ratito que estábamos hablando la figura esta toroide ¿verdad? que es este círculo que tiene como una dona gorda digamos que que es esta figura me mareé o sea me sentí en medio de eso me mareé y digo Dios santo que se movió o que está aquí ahorita aquí conmigo que se movió fuerte porque me abarcó toda yo estaba en el centro pero me produjo mareo sí pero eso es se movió exactamente como usted lo dice algo te movió y ese es lo y ahí está ahorita otra vez mira respira sí porque es una sensación bien extraña es como es que no es como que yo estuviera en un carrusel pero sí es como que adentro de mí hay un algo que está girando que se está moviendo como que fuera mi eje central y ahí es donde está haciendo circulitos 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 te siento así como no sé como raro sí ahorita hablaste de los abuelos algún abuelo sí 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 que si son los abuelos los que impiden a veces que se interrumpa el vínculo entre los hijos así fue para tu padre con su padre buena tu pregunta porque cuando mi papá era súper hermético y cuando yo quise hablarlo con una de la única hermana que él tenía cuando mi papá falleció yo quise tener porque esto había en este aprendizaje en esta búsqueda y la llamé para preguntarle si la podía llegar a visitar porque vive en el interior no vive aquí en la capital y que si me podía compartir fotos para replicarlas para tener fotos de mis ancestros sí y para conocer un poco más la historia de ellos y me dijo tajantemente Carolina mi pasado está muerto y no tengo por qué revivirlo por ti ni por nadie así que hay algo más en lo que te pueda servir y yo what no tía no hay nada más gracias que esté bien igualmente me colgó pero ese te recordas que hablamos que no hay permiso para ir eso fue no te dieron permiso ir pero las mujeres ahora tú búscalo a donde ahorita están los síntomas y algo valioso yo aprendí de Bertel o de tantas cosas es como tocar y decir te siento y te veo soy su nieta siempre serás mi abuelo digan lo que digan pero es que ese es mi abuelo Juan ese es el abuelo el papá de mi mamá ese es el que ni en foto nos dejaron conocerlo imagínese bueno pero hoy sí si a mi abuelito a mi abuelito José si lo pude ver en foto se murió cuando yo tenía un añito pero mi abuelo Juan es el día de hoy que no ni siquiera en foto porque él llegó o sea yo vengo de la línea esta donde él viola a mi abuela María y el producto de esa violación es mi mamá entonces mi mamá crece con una lealtad hacia su mamá y una negación hacia su papá y un día yo le dije mami usted no le hubiera gustado tener relación con su papá por supuesto hija me dijo pero yo no me podía dar permiso a verlo ni quererlo porque eso para mí significaba ser desleal a mi mamá porque yo vi lo que a mi mamá se la llevó la fregada sacándonos adelante a mi hermano y a mí y quererlo a él o buscarlo a él era ser desleal a ella entonces le digo mami pero ni una foto no puede ser no tiene por ahí escondida aunque sea una foto entonces yo hice una mi constelación yo solita conmigo donde puse puse a mi mamá mi papá puse a sus dos papás de cada uno y entonces los vi a mi abuelo a mi abuela a mi abuelo a mi abuela del otro lado los tomé como parte ustedes también pertenecen y agradecí todo aquello que de ellos tenía yo en mí y sentí muy bonito eso lo hice hace varios años entonces sentí muy bonito hacerlo pero siempre se quedó en mí como esa ese gusanito ese deseo de haber tenido abuelo porque yo veo de mis cuatro abuelos solo tuve una que pude conocer los otros tres no se murieron cuando yo era bebé de meses cuando tenía un año al que nunca conocí y solo a la mamá de mi papá que fue la única que conocí entonces yo tenía esa sensación así como de que me falta algo y entonces no sé si ahorita que fue que los que los mencioné vinieron al llamado o a la mención y entonces era como como que ellos hacían un círculo así alrededor de mí como de fuerza como de una energía pero yo estaba en el centro y esa sensación como que todo te hace así como como raro sí pero hoy te diste permiso de verlos sí de tomarlos a los a los cuatro y ahí sigue como como se mencionó hace un rato al precio que les que les costó a ellos que les costó sí así como tú dijiste verdad abuelos abuelas mamá papá lo que me han dado es más que suficiente yo soy suficiente porque ustedes o sea ellos son parte mía y yo soy parte de ellas porque yo creo que aunque ellos estén muertos seguimos en conexión claro es que están en ti están en ti pero es reconocer aquí tengo el abuelo aquí donde sea aquí tengo es como yo digo a mi cliente hoy es caminar con ellos por la vida siento mi madre y mi padre en corazón los abuelos los bisabuelos los ancestros hasta el origen que es el total de todo ya cuando camino con eso es otro caminar porque el dar suficiente es suficiente para estar en la vida eso es no es habilidad no es talento no no cuántos rollos sobrevivieron usted por eso tenemos tanta habilidad eso es cuánta guerra cuánta hambruna cuánta cuánta gente murieron temprano cuántos huérfanos todos tenemos entonces realmente tenemos una habilidad enorme para sobrevivir ahora hay que aplicarlo al vivir no vivir ya más las vidas de los anteriores por querer rescatarlos justo es y hoy te presentan en el cuerpo se te presentan genial si bueno si puedes hacer eso así que bueno pues algo más que no hayamos tocado Tazo que quieras tú agregar de la herida con el padre para que tomemos nota y podamos dejar esa semillita también ahí dentro pues yo creo que hemos tocado todo como lo puedes reconocer verdad es realmente si te cuesta con tu autoconfianza si te cuesta con tu auto valor si te cuesta comunicar si te cuesta tomar decisiones si te postergas si te cuesta accionar en donde tú quieres si te cuesta decir lo que necesitas si tu comunicación no son medios bueno aquí vemos muchos son comunicaciones triangulados verdad le digo yo a ti que tú lo digas si te encuentras en muchas de esas cosas o si tú sabes digamos en tu vida tu padre no ha podido estar o ha estado en la manera que hay tal vez muchas carencias o si has sentido que tu madre bloquea el paso a tu padre pues para mí sería como la invitación verdad de empezar a ver para que tú puedes integrar a tu padre y la parte masculino que también es muy leado a la creatividad a la parte sexual a la sexualidad más bien como yo puedo crear como yo puedo poner mis cosas en el mundo como yo tomo mi autonomía y es una parte importante obviamente con la parte que tomamos de la madre verdad que ahí estamos como más con la autocompasión con el cuidado sabemos muy bien como cuidar pero siempre necesitamos las dos esferas porque si solo cuido y más aquí cuídense el resto pero no a ti verdad entonces o estoy muy en parte masculina lo que pasa a las mujeres con mucha parte masculina donde yo realmente me pongo dura y eso vemos mucho en las empresas verdad ahorita hay más mujeres en las empresas y le dije no pero la jefe es peor que mi jefe claro porque tú te pones la armadura aquí tenés dos opciones como mujeres te pones la armadura y es muy duro muy exigente muy crítica con todo o te quedas la niña eterna la consentida de papá la princesita o lo que sea como son los términos que usamos y para el hombre también si te cuesta mucho estar con hombres y relacionarte con los hombres con amigos estás muy en la esfera de tu madre sería bueno de verlo tiene como el equilibrio verdad ni tanto de mamá ni tanto de papá o todo todo de ella y todo de él haces un bonito blend para que al final si dejas las lealtades tú puedes como empezar a criar a quien es ese tazo porque si no yo en piloto automático desde mi dolor y del pasado y no tomado mi madre y mi padre opacionalmente yo hago repetición ese es todo el crecimiento espiritual a ver cuál es mi sendero pero primero tengo que ver cuál es mi lugar o sea la mezcla que se hizo dentro de ti de tomar o sea elegir ahora en conciencia tomarlos a ambos en completo y de ahí a ver cómo tú te vas a hacer cargo con toda esa información en tu vida y ahí es donde se van rompiendo todos esos patrones o todas esas cadenas que alguien que son los que llaman ovejas negras son aquellos que se atreven a hacer las cosas de manera diferente a romper esos ciclos que mucha lealtad habrá pero el dolor y todo lo que se sigue ocultando sigue dando todavía mucha vergüenza es que el problema con la oveja negra que es oveja entonces tienes la lealtad como oveja blanca pero también tienes la lealtad y siempre es una lealtad las más rebeldes son muy autodestructivas igual desapareces entonces aunque parece que transgrede pero realmente muestra la otra polaridad de la misma cosa entonces es como decir bueno quiero ser tigre ya no quiero ser oveja ok ok eso es como la salirte de lo eso sería como realmente una transformación hablamos mucho de transformaciones pero transformación es ir a algo que yo no conozco y no nos gusta eso como ser humano da miedo la incertidumbre digamos eso yo veo en la constelación cuando tú realmente hoy lo hizo los padres atrás y tus hermanos de lado tu pareja de lado tus abuelos y tú ves la vida me dijo me da miedo cabal decía yo excelente me da ganas de ver atrás nuevamente sí y eso ves todavía tenemos un rato que yo digo vaya y eso es lo que llamaba Bert Hellinger es un gran aporte de la mala y la buena conciencia entonces es aprender porque yo estoy en la buena conciencia cuando yo hago todo lo que a mí me han dicho en mi sistema familiar ahora la mala ahorita yo digo voy a vivir en Guatemala como soy la única es nadie lo tomó como ay que chévere que creativo no todo el mundo pero tu madre entonces yo voy a una mala conciencia pero luego vuelves a la buena conciencia es aprender en la vida caminar constantemente buena y quedarte cada vez más un poco más en la mala conciencia a donde yo dejo mis fidelidades cuando usted puede decir a sus abuelos gracias por ser como son ok y dejo de ver hay un momento como dije hay un momento que ya aprovechamos la niña eterna camino con ella hay un momento donde ya no debemos que ya no más atrás es como decir bueno ya cierro el capítulo es como gracias por ser como son ahorita realmente tengo que ver lo que tengo enfrente en mi vida pero con la parte padre y madre yo hago acciones que no dañan no dañan ni a humano ni a planeta ni a animal ni a planta porque hoy tenemos muchas acciones que de una manera son buen beneficio para unos pero dañinos para otros pues muchísimas gracias Tazo por haber estado con nosotros conversando de este tema y si usted considera que está listo para hacer algún movimiento de constelación familiar algún proceso quiere sanar quiere integrar Tazo es un muy buen acompañamiento terapéutico ella la contactan si es en Instagram está como blick guión bajo sistemic es que el apellido en Facebook está yo no creo que haya muchos Tazos en Facebook entonces es Tazo con doble S y el apellido es G con H E ya va o sea se ponen Tazo que es T-A-S-S-O y el apellido pongan H-E y ya les aparece Tazo ahí está mi foto ya van a ver entonces o por Whatsapp si es fuera de Guatemala por favor antepónganle el código de área 502 y el número de Whatsapp es 5516 6437 repito 5516 6437 6437 si no se ha suscrito le invitamos a suscribir a nuestra página carolina la mujer de hoy punto com punto gt gracias tribu de almas conscientes será hasta una próxima oportunidad que estén bien gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolina la mujer de hoy punto com punto gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy